Hola compañeros, el día de hoy quiero comentar un tema que me han preguntado algunas veces y es acerca de si la controladora que se utiliza en el M365 clásico, el de 4 LEDs es igual o es compatible al menos con la del Pro, que es el que tiene los numeritos Hasta hace poco, todos los patinetes, ya sea el Pro o el clásico, traían la misma placa era muy similar, la única diferencia que se podía notar era aquí en la parte de abajo que en el M365 normal, no sé si aquí se alcanza a ver, a ver si lo enfoque en el M365 normal, este caminito que va del voltaje al transistor, está sin soldadura y en el M365 Pro, ese caminito ya viene reforzado Los primeros patinetes Pro venían con esta soldadura muy mal hecha, entonces se rompían muy fácil como el motor pedía más corriente, esta soldadura estaba mal hecha, se quemaban los caminos y se abrían de hecho tengo un vídeo en el que enseño una reparación que hice de un patinete similar que le ocurrió que se rompió y normalmente cuando ocurre se funden los transistores Otra de las diferencias que se ven es que en el M365 clásico utilizaban esta goma, esta silicona blanca esta silicona blanca la han reemplazado por una silicona negra en el Pro y hasta ahí se acabaron las diferencias Ahora, hace alrededor de un par de meses los M365 Pro están viniendo con una modificación diferente Si nos fijamos, en esta placa, este es el driver, no sé si se alcanza a ver 4.1, aquí, 4.1, vale Y si nos fijamos, en esta placa, es el driver 2.1 2.1, vale Las placas en sí son muy similares La única diferencia radica aquí, en el regulador de voltaje Este utiliza, el antiguo utilizaba un regulador de voltaje de Texas Instruments que es mucho más pequeñito, difícil de reparar Y tiene un problema, es que soporta picos hasta 60 voltios Va muy bien, no... O sea, para lo que se usa está bien Pero a veces ocurría que por alguna razón había algún fallo y se introducía un pico de voltaje y se quemaba este integrado, vale Y ahora, para aumentar la robustez Lo han cambiado por un integrado Diferente de otra marca En este caso, es un integrado que soporta hasta 85 voltios Y es mucho más resistente Mucho más difícil quemarlo Otra cosa que han cambiado Ha sido Toda la circuitería adicional O sea, si os fijamos, aquí tenemos dos condensadores Una bobina y todo el resto de circuitos que van asociados a este integrado Para generar los 12 voltios Y aquí pues lo han cambiado todo para que sea compatible Vale De resto, son iguales Desde el punto de vista software Son exactamente iguales Esta se podría instalar en un clásico O en un Pro Y esta igual En un clásico O en un Pro Si vais a estelar una del clásico Una controladora clásica dentro de un Pro Hay que reforzar los caminos En especial los verticales que van a cada transistor Estos Uno, dos y tres Por Aliexpress he visto que venden estas placas Incluso ya dicen que la versión 2.1 Esta versión Hay gente que la busca Porque no sé si habéis oído hablar De la modificación de Colocar una batería de 15 baterías en series Aunque a mí me parece una brutalidad Pero hay gente que lo hace Entonces Antiguamente Cuando la gente quería colocar una Una batería que supera los 60 voltios Lo que hacía era cortar la pista De voltaje Aquí Para solo alimentar los transistores Esta zona Se alimenta con El voltaje de una batería con 60 O sea Es como la del circuito De los transistores Y el circuito de control Y Y bueno Había que cortar la pista Y un montón de modificaciones Esta placa nueva La 2.1 La gente cuando la modifica Ya no tiene que cortar la placa Tiene que hacer un par de modificaciones En plan Cambiar un divisor de voltaje Y cambiar los condensadores Si os fijáis Este condensador sigue siendo a 63 voltios Y este condensador sigue siendo a 63 voltios Aquí se ve claramente 63 voltios Entonces lo que hace la gente ahora Es cambiar estos dos condensadores Y ya pueden colocar un voltaje superior A los 60 voltios Sin llegar a los 85 Que es lo que soporta este integrado Y ya no hay que cortar pistas Es una modificación un poco menos agresiva Y también En algunos casos Tienen que cambiar los transistores Para colocar unos que aguanten más voltaje Pero lo más probable Es que Los que traiga preinstalados Aguanten Tocara buscar la La jugada de datos De cada transistor Porque estos sí Han ido cambiando A lo largo del tiempo Si os fijamos Estos tienen unos de un tipo Estos tienen otros de otro tipo Y han ido cambiando No sé si es porque Han ido buscando los más baratos O Han ido cambiando Según como tuvieran en el Según como tuvieran en el almacén Y bueno Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Y bueno Hasta la próxima colegas